Un frío día de mayo. Amaneció tan frío, me sentí como un gato enroscado entre las sábanas. Este mayo, las lluvias han caído como una fuerza tóxica e inesperable. Se sienten como gotas de acero que forman barroces invisibles. Me voy querido despertar. Alguna fuerza de hado escudo me sostiene de la cama. Bajo la colcha, en este húmedo mayo, soy un hongo que crece solitario. Quizás una masa de pelos que he hecho a Dios. No podría explicarlo. Pero cada habitación se ha convertido en una pequeña cárcel de moscos de colores. Los habitantes nos distanciamos. Hay muchísimo egoísmo. Los vemos con recelo. Usamos máscaras blancas. Tenemos un cinismo clínico. ¡Ay, poeta! ¡Ay, poeta! ¡Ay, poeta! Hace tanto frío este mayo. Y yo, y yo, y yo ya no sé si se vive o se medio vive. Más que nunca, este pueblo necesita de Isote para resistir. Una flor de Isote con huevo vendría bien. Permanezco desnudo y mínimo como un pequeño príncipe que juega entre las manos con sus letras y trato de hacerlas crecer con la pluma tornasol de la metáfora. Pero no puedo pronunciar tu nombre. Y eso que vendrías a regañarme desde tu descanso de lava y de filócteros en algún prado de magma, en que es Sargepeque o la universidad. Saldrías de tu tumba clandestina solo para preguntarme ¿Por qué, mi terrible silencio, en la alta hora de las ofensas? Te preguntarías ¿Por qué hemos guardado la humilla y el partismo? ¿Por qué los libros odiosos? ¿Por qué nos quedamos a mirar por la ventana del rostro pasivo? ¿Por qué aceptamos el hongo de tabernas y otros bodios? Y yo no sabría qué responderte. Quizás todo se debió a que confiaron la noche y han hecho un gran frío sin fin. Y sin fin. Y sigue siendo una gran responsabilidad no tener nombre, obtenerse de la locura, aferrar de la inocencia, cabalgar de sellos de luciérnagas, transbordar cuervos, esperar terpientes colectivas, navegar por el asfalto, tejer faros con malabares, sembrar mañanas, poner dos copos a pelear, comer manzanas de las que tiran pedo, rascarle el lomo a un viejo bocatero. Y esto que todo duele y se vuelve indispensable, debería empezar aprendiendo lo mínimo, el recuerdo del piestre húmedo de mi madre, como una segura caverna. Mi ombligo en un maizal enterrado, mis patas de cadejo vagabundo, mis ojos de salapo, mis manos de pintor, y mi cuerno de allí. Realmente hace tanto frío este mayo, que quisiera quedarme dormido y dejar que todo pase. Pero recuerdo que solo los propios cuentos se pueden traicionar. No llegaré a viejo, poeta. No llegaré a viejo. Aguantaré el frío con la guerrera poeta. Todavía no ha llegado mi turno de dormir. Es cierto, a pesar de todo, se vive, poeta. Se vive.